El presidente de Estados Unidos firma la ley sobre el acuerdo de mínimos respecto al acceso a las armas. Es histórico debido a que hasta ahora no se había avanzado sobre esta cuestión debido a la reticencia de los republicanos. Los dos últimos tiroteos masivos han conmocionado al país y Biden espera que la nueva normativa salve muchas vidas. Revisa, entre otras cuestiones, el proceso de compra de armas para los menores de 21 años.